Amigo Escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo Dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Cuéntale lo mismo que me estás contento Con sinceridad te invito a esta botella Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Dile que de ahora y de hoy en adelante No habrá más errores Solo amor por ella Solo amor por ella Solo amor por ella Amigo Escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me vio llorar Cuando me vio llorar Me dio el mismo consejo Amigo Amigo Dile que te perdone Y dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Y dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Cuéntale lo mismo que me estás contento Con sinceridad te invito a esta botella Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que no puedes ya vivir sin ella Dile que de ahora y de hoy en adelante No habrá más errores Solo amor por ella Dile que la quieres Dile que la adoras Que tú la veneras Que es tu cariñito Dile que de ahora y de hoy en adelante No mire pa'l lado Vete derechito Dile que la quieres Dile que la adoras Y que tú te mueres por esa señora Dile que de ahora la viena adelante Que será tu reina Ponle la cora Dile que la quieres Dile que la adoras Dígalo bien duro Por alto partante Dile que de ahora la viena adelante No mire pa' atrás Síguelo pa'lante Dile que la quieres Dile que la adoras Dile que la quieres La quieres La quieres La quieres La quieres Que por ella mueres Te mueres Te mueres Acumula puntos Que creo que estás Caliente Dile que la adoras Dile que la adoras Pa' que no se enoje Lleva la almorza Dile que ahora la viena adelante La invita con vino Con vela y camión Dile que la quieres Dile que la adoras Dígala un baile Y llévala al teatro Dile que ahora la viena adelante Dale tu calor No le des maltrato Dile que la quieres Dile que la adoras Y dale cariñito De la A a la Z Dile que ahora la viena adelante Pa' que esa barriga Que lo compre a dieta Se te va a ir Pa' arrancar Pues te lo estoy diciendo Yo Pa' que esa barriga 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 Pa' que esa barriga